Y le siento en mi vida, o sea, yo no me veo haciendo nada más. Si alguien toca un instrumento musical, es bueno. Si alguien toca un instrumento reciclado, es genial. Si alguien toca un instrumento reciclado entre varios, espectacular. Si alguien toca un instrumento reciclado entre varios, como un equipo, sin diferencias de ningún tipo, y con una energía brutal, ¡eso es magistral! Hola, mi nombre es Joaquín, tengo ocho años, nací en la ciudad de Quito, y nosotros somos... ¡Golpe Urbano! Golpe Urbano nace para tener esta propuesta diferente, que es realizar música, percusión, con instrumentos que no son convencionales, como son los tachos, igual ayudando al mundo en lo ecológico. Nos caracterizamos desde hoy en adelante, pero bueno, en hacer sonar lo que se nos cruce. Entonces buscamos justamente instrumentos, para nosotros instrumentos que tengan una línea, un sonido diferente. ¡Golpe Urbano nace para tener esta propuesta diferente, leantemente oportuno de variar. ¡Golpe Urbano nace para tener esta propuesta diferente, ¡Golpe Urbano! ¡Golpe Urbano! ¡Golpe Urbano nace para tener esta propuesta diferente, eso es un estilo me camino debe asustar para que, En Everton El tacho es bastante grande, por lo cual nosotros esperamos que tenga un sonido bastante grave. Dependiendo también de cómo se le coloque, son algunos sonidos. No se puede decir que solo es música o solo es percusión, sino que nosotros queremos hacer un show completo con entretenimiento para todos. No se puede decir que solo es música o solo es percusión. No se puede decir que solo es música o solo es percusión, sino que nosotros queremos hacer un show completo con entretenimiento para todos. No se puede decir que solo es música o solo es percusión, sino que nosotros queremos hacer un show completo con entretenimiento para todos. Tenemos la grandiosa oportunidad de contar con un niño como es Joaquín. Que es un niño muy virtuoso, la edad que tiene nos demuestra y está acodiándose con todos a la misma altura y no tiene temor a nada y lo sigue y tiene un gran feeling. También tenemos a nuestro gran compañero que es Daniel Bonilla. No se puede, no se puede, dale, dale. Ganó en el concurso nacional de bateristas. Entonces tenemos toda una estrella aquí con nosotros y aparte que es un personaje, un gran amigo que nos llena de su carisma, sus ocurrencias y nos hace pasar un momento chévere. Jotl Urbano nace con todo. ¡Jotl Urbano! ¡Jotl Urbano!